Se hace picando ojo a la beleita, pero se hace un caribolito, acá el acordeón, amón, moda. Su papá ya no está, pero estoy yo, yo, que lo puede regañar un testo, yo. Usted tiene apenas 20 años y tengo el doble de la edad suya. Y su papá me quería mucho, y él me dijo en varias ocasiones, ese es como un hijo tuyo, yo me estoy creyendo el papel, así que hágame en casa. Bueno, vamos a merenguear para que suelte los dedos. Es que a él me ha tocado de adentro, de adentro, de la mitad. Tiene que bajarle al bombeo, el bombeo deja, la gente no se vuelve, deja la destreza, la deja. Claro, el bombeo atrofia, el bombeo atrofia la agilidad, tiene que bajarle. Bombeé de lunes a nueve, de viernes a domingo no bombeé. ¡Hey, mi trago, ¿dónde está? ¡Santa Marta, te quiero! ¡Ay, mi trago, es un camino que cuando nos encontramos viajando, siempre siempre meditando, ¿para dónde es que se va? De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. Quizá no vale la pena, tuviera malvuras y tormentos, cuando se acontencibiendo, a dónde tener que morir. De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. Bruja, ¿dónde está mi trago? ¡Memo, alegre! Ay, yo no sé si se ha elegido, señor, hay que manejar nuestra vida, o tal vez serán mentiras, para llenarnos de temor. De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. Y me vivo preguntando si lo que importa nos plantea, y lo piso que uno tiene, y no encuentro la razón. De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. De dónde se viene, a dónde se va, eso es lo que tiene uno que pensar. ¡Ahí! ¡Miquísimas gracias! ¡Miquísimas gracias!